Roberto Carlos Fernández será el último legionario en incorporarse a la selección nacional. Sí, el viaje es mucho más largo, él tiene que salir desde Moscú hasta Doha y de Doha a Sao Paulo. Entonces él tiene poco más de 24 horas de vuelo, teniendo en cuenta que él juega el día 3 en la noche, por lo que él va a estar arribando prácticamente al mismo momento que nosotros a Belén, es decir, el día 6 de madrugada, 5 a medianoche aproximadamente. Martis, Aquín, Villaruel, Céspedes y Cuellar llegan a Santa Cruz la próxima semana y sostendrán una práctica en territorio boliviano. El caso de Moisés Villaruel y Luis Aquín, que están llegando al país a las 2.40 de la mañana del día 5. En el caso de Boris Céspedes y Jaume Cuellar, que también están llegando al país el día 5 de madrugada, a las 4 y media de la mañana, si no me equivoco. Y bueno, el caso de Marcelo también, que está arribando al país el día 4. Y bueno, se va a integrar al grupo igual, junto con los demás jugadores, con los otros cuatro que les acabo de mencionar. La selección brasileña vuelve a jugar en Belén tras 12 años y recibirá al combinado nacional en la primera fecha de las eliminatorias. Digo Sports.